Oda What's up gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal de Shunho En esta ocasión les traemos Bounty Train Vamos a bajarle un poquito el sonido y la música Perfecto Entonces New Game Tutorial Vamos a hacer el tutorial entonces para ver de que se trata este juego Que está en Early Access En Steam Bounty Train Ya a ver Get on I'm really sorry about the father That this was very unexpected ¿Qué dice? ¿Cómo murió él? No sé mucho Pero Fue un accidente de tren Muerto en el mismo El camino del tren El trabajaba tan duro para construirlo Ya bla 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 Ok ok Bla 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 Ok Left click Para seleccionar el click izquierdo Para seleccionar el carácter Y mantiene el left click Y mantiene el left click Para profesional Ya a ver Vamos a seleccionar acá Con el left click Pinchamos acá Walter está sacando carbón Walter El botón derecho El botón derecho hace que vaya al siguiente No sé qué cosa Ok Ok Vamos a movernos András Back a start Vamos entonces Ya Partimos Monty train Se está moviendo Mientras Walter Nos está echando carbón Ya ¿Y qué es esto? No Más fuerte No se puede más fuerte Ok Tienes que mirar El marcador De poder Ya La válvula Aquí Entonces Y esto No sé cómo Ya no no han dicho nada Todavía So slow Let us the buster bubble Ay Aquí vamos con The speed of my show The train current speed Perfecto Dice Wow Now you go on the fast Está accediendo al límite Fall down emergency Perfecto Perfecto La mejor es Entre 10 Y 15 kilómetros Por hora Decía Ya Vamos en 10 Y aumentando un poco más ¿Qué pasa? Están agarrando a balazo Bien A ver No Esta es tu suerte No Van a estar atacando el tren Mierda Walter Muévete Walter Disparale Mátalo Walter 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 Recarga We're Ok Muévete Muévete Dice Dice Usa your special ability Para incrementar el shooting power Ok ¿De dónde está mi especial habilidad? Acá Está recargando Walter Algo me dijo Algo me dijo Pero no Perk Chauce Y aquí Incrementamos la La capacidad de De Walter 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 Muévete Walter Disparale Walter Muerto Bien Walter Movámonos Bien Pasamos Este tutorial Bueno Aquí estamos en Portland Vamos a echar un vistazo Alrededor Esto es Este depot Ah ya Vamos a ver Que es el depot No me molestes Joder Puta On the other side Este market En el otro lado Está el mercado Ya La parte superior derecha Y en la parte frontal Está el city hall Ya City hall Esta es el pueblo Es como la estación La estación de tren La passenger How many people On the other Ya Esta es la capacidad De que El panel de caracteres Que está acá abajo A la izquierda Cuántos hombres tengo La parte frontal De arriba Es el top panel Donde está El panel superior Y aparece Lo que es Tu moneda Tu reputación Not in God Yeah Ok Este botón Under the city Named to God World Map Aquí podemos ver El mapa El mapa del juego Este es tu tren Es hora de hablar con Yarema Perfecto Ok Esto lo vamos a adelantar rápidamente Porque la verdad es que A nadie le interesa Si hay gente que obviamente Le gusta la historia Y todo eso Pero esto es un Un first lock Ya Este es el first lock De The bounty train Y La verdad es que Queremos Jugar rápidamente Para que puedan ver Más del juego Ahora Dice game over No se porque Dice game over Y dice que ¿Por qué? ¿Por qué dice game over? Parece que si Hay que estar atento A la historia Ya No quiero tutorial Ya jugamos El tutorial Ya Yero Ya Este ya me lo sé Así que Partemos rápidamente Bueno Esto es todo En modo historia Al parecer Habremos con Teníamos que hablar Con otro loco Ya A ver No está Así que parece Que hay que seguir Desbloqueando El modo historia Ya Y volvemos Ah Acá estaba Jeremiah My name is Walter Reed I'm here Para hablar contigo Sobre lo que le pasó A mi padre Ya I'm all ears Yes I'm worth this Go on Perfecto Toast is good luck India How long Más Ok Adicadate the change To plans What can And if I say So song over To me Ya Don't worry I'm making sure Everything Perfecto Ahora no Ahora no 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 Lo dio Un gain over Vamos a seguir Acá Walter ¿Qué tenemos que hacer Ahora Walter? This is always late Mission complete Me gané Una reward Ya Y ahora Tenemos que A ver Vamos a pinchar Si podemos seleccionar Esta Find your brother Robert Ok Tengo que encontrar A mi Walter Muévete Walter Walter ¿Dónde está Robert Walter? A ver No puede ir para allá Para acá tampoco Vamos a seguir acá ¿Quién es este? No sé Casper Ya tengo a Casper Vamos a Atrar a Luis Fernando Luis Fernando Güey Mente para acá Güey Y Jacob 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 Mark 265 Perfecto Jacob Entró en el team ¿Y dónde carajo Está Robert? Jimmy One Ya Este es el arroba No Frank Hello sir My name is Walter Reed And I'm looking for my brother He said Reed's own familiar Been spending my time Ah En el salón Parece que What do you Sense ¿De dónde me dijo? En el En Ah No me acuerdo Dónde me dijo Ya pero A ver Veamos si En el depot No Esto es para arreglar Vamos a la station Vamos a agarrar Unos poquitos De carbón ¿No? No Si No, no me deja Hierro 5-7 Voy Entonces Castle Recontraining Get to Buffalo A ver Esto ya lo hice Entonces Cierrate Find your brother Robert Since you're running Portland It's a good place Ya pero ¿Dónde está Mi fucking Hermano Robert? ¿Dónde está La Robert? Robert Robert Ida con Robert ¿Dónde está Robert? I don't know ¿Dónde está Robert? A ver Veamos Acá me había Dicho este Gallo Oliver Oliver Yes Any the hell I can't find Ya Y si nos vamos Nomás I'll take it Luis Fernando No Tampoco me dijo Nada Ya Esto es para Accept Accept Vamos a Aceptar Las misiones Aquí nos dan Unas par De misiones Ya Siempre se está Quejando Ese hijo Se está Quejando Siempre Dejate De quejarte Walter 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 Nos vamos Walter Ya tengo Vario Dentro Mío O sea Dentro Mío Se pone Bastante Bien Ya Ya vamos Al mapa Y avancemos Acá Go on Ah No puedo Venir Go on Veamos Dice que Encuentra A mi hermano A mi hermano Samuel A mi hermana Pearl A mi hermano Michael Casper Rico Entry Geto Buffalo Tato Casper Rico Aquí está Casper Rico Tal Contaste Rico Ya Hablé Con Casper Wake Me up Aware Ah Ya Tenemos que ir A Buffalo Pero A ver Vamos al mapa Donde está Buffalo Boston Y la delfia Ahí está Buffalo Travel 150 millas Travel ¿Por qué no avanza? A ver Thank you Y ahí sacamos Un candado Ah Ojo Le vamos a Boston Travel Get you On God Oles Come A Tito Ok Ya Vamos a Boston O quizá Aquí pueda Estar Mi hermano ¿Dónde está Mi hermano Robert? Ahora Vamos a hablar Con los Extraños No Vamos a ver Con Efraín Tampoco Mary Martina No puedo hablar Con Martina Y con Camila Tampoco Tampoco puedo hablar Con nadie Fuck Sigamos el mapa Yes I need this Zone Perfecto Vamos a New York Ahora Travel Veamos Veamos que hay de bueno Para traer Aca A ver Voy Go on Nos queda dinero Van siguiendo Nos queda dinero Fuck Ya no me importa Sigamos Vamos a New York Yes Llegamos a New York Robert Te encontré Robert Súbete Mierda Vamos ahí Samuel ¿Dónde está Samuel? Samuel Pearl Y Michael No No está Pearl Y Michael Robert Súbete Por favor Robert Ya Sigamos Parece que tenemos que seguir viajando Para encontrar a mis otros hermanos Enough of money ¿Cómo puede hacer dinero aquí? A ver Vamos a matar unos Unos cuantos Walter Walter A ver Si dejamos afuera Alguien Jacob No Oliver Vamos a bajar afuera Oliver ¿Dónde está Oliver? Oliver Lárgate Aca Robert Robert Tuve No puede subir Robert Ya Perfecto No Market Tenemos No Está quedando mucho dinero Alcohol Un poco de esto Perfecto Bueno Esto es lo que ha sido parte de lo que es Bonit Train Es un juego a base de misiones Estas misiones tienen que ir completándose a medida que vas viajando Vas haciendo Personas conocidas Se van subiendo a tu tren Tu tren va transportando cosas A medida que vas transportando vas haciendo misiones Esas misiones te van dando dinero y puedes seguir avanzando en el mapa Este juego está bastante entretenido Si Obviamente es un tema de juego para Para todas aquellas personas Vamos a volver a Portland ¿Qué le gusta a este tipo de juego? Este tipo de juego es bastante Dice I beat you just Let me see your good trade No, thank you sir Acá abajo nos muestra una estadística Algo de lo que íbamos cargando Vamos a ir subiendo el valor de Nuestro metal No, no quiero echar ir Perfecto Entonces aquí vamos a empezar a A pelear con los maleantes Allá van los maleantes Walter Vamos a avanzar ¿Dónde está Walter? Walter No, está aquí muere Mátalo Walter Y Casper ¿Y Casper por qué no dispara? Casper hace algo Walter Mata a ese Bien, subimos Incrementamos la skill Perk Experiencia Y la de Oliver Perk Eh, Draven skill Perfecto Jiko No, Jiko todavía no Ahora acá Oliver, muévete Perfecto 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 Ya, ahora Echen pala Echen pala Por favor Avancen 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 Walter Get out of here Hemos defendido El tren Hemos defendido el tren Sussexpool Vamos, avanza más rápido Perfecto Perfecto Llegamos Y estamos sanos y salvos Ah, tenemos que curarlo Curar a Jacob Y ya estamos Eso ha sido parte del First Lock De Bounty Train Yo soy Chuko Recuerda suscribirte a mi canal Darle like Compartirlo Obviamente En tu Facebook Compartir las redes sociales También Darle like a mi página En mi Facebook Comparte toda la información Ahí está siempre dejando noticias Y revueb de juegos Que van A salir en Early Access Beta Case También Unita del grupo Beta Case Donde podrás encontrar Una infinidad de juegos Tanto dependientes Como independientes Origin Steam Uplay Tesura Entre otras plataformas También dejo abajo Mi correo En caso de que quieras Hacer alguna donación A través de Paypal Directamente a Ese correo También te dejaré En el link La descripción El juego De Bounty Train El link oficial Para que lo puedas Ver y si te gusta Comprarlo Yo me despido Soy Chuko Nos será hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.